Música ¿Cuándo quedar con tu ex para recuperarle? Veo muy a menudo que la gente que quiere recuperar a su ex comete el mismo fallo. Como si fuera el objetivo quedar con un ex. Y quedar con un ex no es un objetivo. Es un medio más. Y como tal no debes priorizarlo. Recuerda el objetivo es recuperar a tu ex. No quedar con tu ex. Obviamente se puede quedar con tu ex mejor. Pero hay que quedar bien. Me explico. Por ejemplo. Llevas un mes sin hablar con tu ex. De repente le llamas. Ja ja ja. Muy buen rollo. Y venga le propones quedar. Hombre pero. Es normal que te rechace una quedada. Si no ha tenido ningún tipo de relación de amistad contigo. Antes tienes que recuperar un poco la relación de amistad. No puedes ir de golpe pa. Y eh quedamos. A ver. Es normal que te diga que no. No se fía. Está desconfiado. No hay relación. Primero tienes que recuperar un poco una relación de amistad. Y no te preocupes porque te encasille como su amigo. Porque eso no va a pasar. Porque sabemos cómo darle la vuelta. De hecho la estrategia para recuperar a un ex. Consiste precisamente en eso. En ir como amigo. Y luego cambiarle la torta. Esto ya lo expliqué muy satisfactoriamente antes. En amigos que se quedan encasillados como típico amigo de una mujer. Lo he extrapolado a recuperar a un ex. Lo he analizado. He hecho pruebas. Miles de pruebas. Y bueno. Ya está bien adaptado. Así que por eso. No te preocupes. Porque para poder recuperar a un ex. Tienes que poder tener una relación con él. O sea. Me refiero a hablar. Y debes poder quedar con él. Pero recuerda. No debes quedar en plan desesperado. Por favor queda conmigo. No. Vas teniendo contacto. Whatsapp. Telefónico. Hay buen rollo. Han pasado unas semanas. Tal. Y en el momento apropiado. Le dices de quedar. O para devolverle algo. Para tomar un café rápido. Si ves que tu ex está muy reticiente. Porque cree que vas a intentar seducirle. O que quieres volver. Y eso lo creerá si te has estado arrastrando. O has intentado volver con tu ex. Claro por eso es normal que esté más reticente. En ese caso lo que tienes que hacer es lo que te he dicho. Igualmente aunque no sea el caso. No tienes que intentar ahí quedar a saco. Ni tampoco. En el caso de que te rechace una quedada. Lo que no tienes que hacer es insistir constantemente en quedar. Quedar. Ah no. Pues cuando te viene bien. Mañana no. Pasado bien. Cuando cuando. Insistir. Insistir. No. Porque recuerda. Quedar. No es un objetivo. Es simplemente un medio. Y hay que quedar cuando hay que quedar. Ni más ni menos. No tienes que provocarlo. Ni estar insistiendo. Ni nada. Tiene que surgir de forma. Más o menos. Espontánea. Natural. No. Por favor. Queda conmigo. He visto hasta gente. Que intenta provocar la quedada. A ver. No te obsesiones con eso. Quedar o no. No va a marcar la diferencia. Tú quieres no va a volver contigo. Porque quedes con él. Tú quieres volver contigo. Cuando se sienta a gusto. Le sudas. Y le enamoras de nuevo. Y el principal problema que tenemos a la hora de recuperar a un ex. Es que no puedas quedar con tu ex. No puedas verle. No puedes hablar. Tu objetivo es hacer que se sienta cómodo. Para que siga hablando contigo. Y puedas en un futuro quedar con tu ex. Y ir desarrollando la estrategia. Esta es tu principal preocupación. Si haces que tu ex se sienta incómodo. Si le presionas en quedar. No va a querer hablar contigo. Va a estar más reticente. Se te tiene que quedar esto grabado en la cabeza. Siempre que puedas conversar. Y hablar con tu ex. Vas a poder recuperarle. En cuanto tu ex te empiece a ignorar. En cuanto tu ex. Se distancia. Es cuando empiezan los problemas. Y eso ocurrirá. Si no haces las cosas bien. Por lo tanto. Tu principal objetivo. Es tener una relación con tu ex. De amistad. Cuando consigues eso. Puedes conseguir ir hablando. Ir quedando en el futuro. Sin insistir. Ni agobiar. Haciendo las cosas bien. Se convierte en algo mucho más fácil. Recuperarlo. No te pongas el quedar como la gran meta. De quedar con mi ex. No. Es simplemente un medio. Que tienes que ir alcanzando. Al igual que un medio. Es el whatsapp. O el teléfono. Conversar. Son medios. No son objetivos. Por lo tanto. Tienes que hacerlo en su momento. Oportuno. Bien. Como cada caso es un mundo. Te recomiendo mi audiocurso. De cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en. Verdaderaseduccion.com Apartado audios. Cómo recuperar a tu ex. Y recuerda. Que también puedes contratarme como coach. Nos vemos. Adiós. I won't say that yá mrox. Everybody sing along. I won't say that yá mrox. Everybody sing along. Telerity Ho. Scream for more. ¡Gracias!